Música Finalizamos la competencia con Mireya León y la canción Buenos Aires de Nati Peluso, quien se enfrentará a Melanie Gustafson con el tema Hopelessly Devoted to You de Olivia Newton-John. Esperamos un gran duelo entre nuestras alumnas, quienes derrocharán todo su talento en esta gala. Vamos con el duelo. Música 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 Música